Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días, estamos en el micro de Aten Capital, hoy con Laura Eggers. ¿Cómo estás, Laura? Y venimos de una asamblea de memoria y balance muy importante. Así es, buen día primero a toda la audiencia. Y tal cual, como dijiste, venimos de una asamblea más que importante, de hecho es Malal. Saludamos a todos los compañeros y compañeras de la provincia y también de Aten Capital que han, digamos, participado, han hecho un gran esfuerzo para poder viajar. Y allí en esa asamblea hubo un punto que nosotros queremos alertar o llamar la atención, que es importante que incluso los que no hayan ido porque solamente asistió un 5%, que es muy poco, tienen que saber. ¿Cuál es ese tema? Sí, primero decir, digamos, que luego de esta asamblea de memoria y balance vamos a seguir profundizando, digamos, la defensa del Estatuto de Aten, la democracia sindical, la independencia política de nuestro sindicato y las finanzas públicas y además la autonomía de las seccionales. Y obviamente, como vos dijiste, un punto, digamos, grave y alertante para todos los compañeros y compañeras de la provincia es lo que dijeron en esa asamblea de la Comisión Directiva Provincial, el convenio colectivo que quieren empezar a discutir. Sí, nosotros somos categóricos, decimos que defendemos el estatuto docente, que ese es nuestro convenio colectivo. Por sus conquistas. Exactamente. ¿Por qué? Porque el convenio colectivo en manos, digamos, de esta conducción burocrática que concilia constantemente con el gobierno no va a traer ningún derecho al conjunto de la docencia. Porque obviamente reivindicamos los convenios colectivos del movimiento obrero porque han sido una conquista así históricamente. Bien, entonces llamamos a que los compañeros y compañeras busquen información, averigüen y vean la importancia de defender las conquistas del estatuto docente. Exactamente. Que ahí está todo, ¿no? Están nuestros derechos, nuestra carrera docente. Exactamente. Ingreso, acceso, etcétera. Bueno, muchas gracias, Laura. Y vamos por un sindicato que no sea burocrático y que tenga finanzas públicas. Así es. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Esto fue Aten Capital Les Canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.